Hola muy buenas, hoy os traemos en Vandal un gameplay comentado de Metro Exodus, la nueva entrega de esta saga de acción que se pondrá a la venta dentro de muy poco, el 15 de febrero para Playstation 4, Xbox One y PC. Antes de su lanzamiento ya hemos podido jugarlo durante un buen puñado de horas, lo que nos ha servido para comprobar quién nos va a ofrecer este juego, que como pequeño adelanto ya os digo que va a ser una cita ineludible para los amantes de la acción en estos primeros meses de 2019. La mayor novedad de esta tercera entrega de la saga es que por fin vamos a abandonar los angustiosos túneles del metro que protagonizaron los dos primeros metros y bueno esto va a provocar que recorramos toda una serie de localizaciones a través de Rusia, vamos a ir a bordo de un tren y vamos a llegar a unos escenarios que van a ser como unos pequeños mundos abiertos que vamos a poder explorar con total libertad mientras realizamos una serie de misiones hasta por fin abandonar esa zona y llegar a la siguiente. De momento hemos visitado tres de estos escenarios, la primera zona nevada que estáis viendo ahora mismo en el vídeo que fue la demo del E3, luego una zona más adelante en un bosque que jugamos en la Gamescom que también vais a poder ver y por último en este último contacto hemos jugado una zona desértica muy rollo Mad Max y bueno es una buena muestra de la variedad de localizaciones que va a tener esta entrega que creo que va a ser uno de sus puntos fuertes porque ya no es solo algo estético sino que en cada escenario hay diferentes tipos de enemigos, de mutantes, animales, diferentes bandas, historias, personajes, incluso clima, también por ejemplo tormentas y bueno es algo que cambia mucho el juego de jugar de un escenario a otro. La estructura va a ser lineal, vamos a terminar un escenario, vamos a coger el tren y vamos a ir al siguiente y no vamos a poder volver atrás. Esto no es un enorme juego de mundo abierto que vamos a poder explorar con libertad aunque sí vamos a poder explorar cada escenario al que lleguemos mientras realizamos una serie de misiones principales y de objetivos secundarios pero siempre siguiendo una historia y sin abandonar las señas de identidad de la saga. Va a seguir siendo un juego espectacular con sus scripts, con sus momentos lineales, con sus momentos también terroríficos como estáis aquí viendo. No todos van a ser escenarios abiertos, también va a haber pues eso como pequeñas mazmorras y escenarios más pequeños y más reducidos que nos van a recordar a las dos primeras entregas de la saga. Después de haber jugado ya unas cuantas horas yo puedo afirmar que me gusta lo que han hecho con esta nueva entrega, creo que es una evolución natural de la saga pasar de ser juegos completamente lineales a darte un poquito más de libertad y de exploración pero manteniendo lo que son las señas de identidad de Metro. No os penséis que esto se ha convertido en un Far Cry o en un juego típico de Ubisoft con 50.000 iconos. En el mapa hay unas listas enormes de objetivos, de actividades y de misiones. No es así para nada, la interfaz de pantalla está siempre completamente limpia. Tenemos que sacar un mapa y mirar a dónde tenemos que ir en cada momento y ni siquiera hay un listado de misiones. Simplemente en el mapa cuando hablamos con ciertos personajes o cuando con los primáticos vemos algunas localizaciones que pueden tener algo de interés, se nos hace una pequeña marquita en el mapa y nosotros si queremos vamos para allí o no. Pero no hay un listado de misiones ni de objetivos. Es una manera diferente de interpretar lo que son los mundos abiertos y a mí personalmente me ha gustado mucho, creo que tiene personalidad y es una buena mezcla. Coge lo bueno de los primeros metros pero también se aprovecha de todas las posibilidades que ofrecen los mundos abiertos, que son muchas. Esta es la segunda zona que os comentaba de montañas y de bosques y es un mundo diferente al de la nieve y al del desierto. Es más lineal, aunque puedes explorar con libertad evidentemente y hay escenarios bastante amplios, pero su estructura es un poco ir hacia adelante, es un camino lineal y recuerda mucho la del primer juego. Así que no todos los escenarios que visitemos incluso van a tener la misma estructura. El primer escenario de la nieve entre la historia principal y objetivos secundarios y demás, fácilmente por lo que vi, puedes estar allí como 6 o 8 horas hasta que lo completas o hasta que te aburras y te quieras ir de allí con el tren. Y en cambio este, el del bosque, pues parecía un poco más corto, por eso que digo, porque es más lineal. Luego vuelves al del desierto, que el del desierto es enorme y que tienes también un montón de horas. Y bueno, nos dijeron los creadores del juego que la duración va a ser como los dos primeros metros juntos, unas 20 horas aproximadamente. Yo calculo que si te pones a hacer objetivos secundarios, a explorar, se te puede ir la cosa a las 25 horas, así que va a ser un juego el doble de largo mínimo que cualquier metro anterior. La acción es muy parecida a lo que tuvimos en las anteriores entregas de metro. Tenemos una gran variedad de armas, además ahora las podemos personalizar con mucha libertad. Y bueno, son unos tiroteos que están bien, no son excepcionales o brillantes, pero creo que funcionan. Y sobre todo lo que también funciona es el sigilo, que en una gran cantidad de ocasiones nos permiten eso, ir con cuidado e ir acabando con los enemigos uno a uno, ya sea con cuchillos, asesinando por la espalda o con rifle francotirador. Pues bueno, nos dan esa siempre agradable opción de si queremos resolver las situaciones mediante la infiltración. Luego también hay que comentar, aparte de la acción, que evidentemente los toques de supervivencia que ya estaban en los primeros metros, ya sabéis, esto de tener que ponerte la máscara de gas en determinadas situaciones o el hecho de que la vida es muy limitada, también tienes que cuidar las armas porque se estropean. Todos estos pequeños elementos de supervivencia ahora tienen más sentido en un juego con una estructura un poquito más abierta. El hecho de tener que explorar los escenarios para conseguir recursos cobra una gran importancia, porque si no es fácil que te quedes sin balas a la mínima y el juego se vuelve bastante complicado a veces por eso, por la propia gestión de los recursos. Y este es el último capítulo que hemos jugado, que se titula El mar Caspio. Como podéis comprobar, no tiene nada que ver visualmente con los otros. Incluso como veis, estos enemigos se camuflan con el mismo color de la arena y con el de los muros y las paredes de las casas derruidas. Y de hecho te pegaban algún que otro susto porque no los veías en el paisaje, se quedaban quietos y justo cuando vos pasabas por al lado te saltaban. Y como veis, pues eso, del escenario nevado al de los bosques a este, parecen juegos completamente diferentes y yo creo que eso va a estar genial. El hecho de esa variedad de localizaciones que quizás es algo de lo que pecaban los primeros metros, que se hacían un poco monótonos quizás con tanta oscuridad, tanto túnel de metro y demás, aunque salías de vez en cuando al exterior, pero era como situaciones contadas y en este Metro Exodus pues apuesta por todo lo contrario, una gran variedad de localizaciones y como veis aquí, escenarios bastante abiertos en ocasiones, incluso tendremos, aquí estáis viendo el mapa este que os comentaba, que tenéis que sacar de vez en cuando para saber a dónde tenéis que dirigiros. El objetivo de la misión principal siempre te lo indican, lo que no te indican, como decía, son los objetivos secundarios o sitios para visitar o misiones secundarias, que sí que te ponen una marquita en el mapa cuando descubres el lugar, como en plan, ve aquí que algo hay, pero no te dicen qué es lo que vas a encontrar ni cómo seguir ese hilo de la misión secundaria, tienes que hablar con los personajes y entender un poco lo que te están pidiendo y bueno, pues eso, es una manera diferente de hacer un sandbox, no es esto de ir recogiendo marcas en los escenarios con un montón de iconos que te dicen coleccionables, actividades, sino que es algo mucho más, a mi parecer, orgánico y natural y que pega más con la fórmula Metro. A mí me ha gustado mucho cómo se combina lo mejor de un juego lineal de acción con su historia y sus momentos espectaculares, con el mundo abierto y con los elementos de supervivencia, con el hecho de tener que ponerte aquí, como veis, la máscara de gas porque se ha exatado una tormenta tóxica y si no te estás asfixiando, tener que buscar recursos, como decía, porque es importantísimo, te quedas sin balas, necesitas fabricarlas, necesitas también cuidar las armas, fabricar los botiquines y bueno, cada escenario que visites o lugar que explores, pues siempre vas a encontrar algo, aunque también te vas a encontrar con muchos enemigos y en más de una ocasión a veces te arrepentirás de haber emprendido determinada aventura, ir a una casa para coger unas balas y al final has tenido que luchar ahí contra 10 enemigos y has perdido más munición de la que has conseguido. En este contacto con el juego jugamos a la versión de PC a 4K y bueno, se veía fantástico, ya lo podéis ver también aquí en el vídeo, sobre todo su mayor punto fuerte es la ambientación, esta ambientación posapocalíptica que está muy conseguida, además en esta entrega, como decía, con una mayor variedad de localizaciones, los escenarios tienen un montón de detalles, hay un ciclo de día y noche que no solo es muy espectacular visualmente, sino que además afecta la jugabilidad, porque dependiendo de la hora del día aparecen diferentes tipos de enemigos, hay tormentas en tiempo real, por ejemplo en la zona del desierto hay tormentas de arena, pero en la zona de nieve había como una especie de tormentas eléctricas y bueno, es un juego que mola mucho en ese sentido de la variedad de localizaciones y de ambientes que te ofrece. Luego hay algún detallito gráfico que para mí es mejorable, por ejemplo las animaciones y las físicas creo que no están a la altura de los últimos grandes juegos triple A que hemos disfrutado en los últimos meses, pero por lo demás va a ser un juego de estos que todo el mundo va a utilizar para probar su nueva tarjeta gráfica o su nuevo PC como ya ocurría con los anteriores metro porque se ve muy muy bien. Aquí veis una sección más clásica que recuerda a los primeros metros, con la oscuridad teniendo que gestionar la linterna, este tipo de enemigos a los que tenías que dañar con la luz, así que como veis no todo es mundo abierto en el nuevo metro, sino que va combinando este tipo de situaciones más lineales y terroríficas con luego secciones en espacios más amplios. Como digo, coge lo mejor de los primeros metros y lo lleva a un pasito más allá, a un juego más ambicioso y que aporta cosas nuevas a la saga. Como habéis podido comprobar a lo largo del vídeo estoy muy contento con este nuevo metro, creo que no va a decepcionar para nada a los que sois amantes de la saga, creo que es una evolución muy acertada de la serie metro y estoy segurísimo de que lo vais a disfrutar porque mantiene todo lo bueno de los dos primeros metros, pero luego aporta cosas distintas. Y los que no habéis jugado nunca a los dos primeros metros, que nunca es tarde, ya os digo, los podéis recuperar ahora, están muy baratitos y siguen siendo juegos muy buenos, pues deciros que también lo podéis disfrutar, el juego se entiende por sí solo perfectamente, aunque no los hayáis jugado los anteriores y creo que como juego de acción, en poquitos van a salir mejores y más completos que este a lo largo del año. Va a ser uno de los títulos más interesantes de estos primeros meses de 2019 y creo que va a ser uno de los que a final del año, cuando se hagan las listas de los mejores títulos, estar ahí porque al menos por lo que yo he podido jugar hasta el momento, me ha dejado muy, muy buenas sensaciones. Metro Exodus se pone a la venta el quince de febrero en PlayStation 4, Xbox One y PC. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. Un saludo. atmospherico dismantletario quecambos ubicados en influenza y nos vemos en el próximo. Este es elEric Hocapunton,